Música Por invitación de la UNLAR, la Universidad Pedagógica, el Ministerio de la Provincia, participamos de esa jornada en un panel sobre la cuestión de la innovación y la pedagogía que resultó en un intercambio muy interesante, muy rico con los docentes que asistían allí. Poniendo un poco en discusión las miradas ingenuas sobre la idea de innovación, complejizando lo que significan los cambios en educación, la demanda de pensar desde la educación, desde las escuelas y desde la pedagogía, el futuro, la anticipación y poder pensar todo eso más en clave política que en clave de iniciativas individuales. Música El de las políticas educativas, el de los sistemas educativos, creo que a ese nivel actualmente en la Argentina no son reconocibles políticas sostenidas de Estado en relación con el sistema educativo y que vienen a ser reemplazadas por esta idea de innovación que parece poner el acento en la pequeña escala y en las experiencias más locales, que por supuesto tienen su interés y son muy potentes, pero desplazan una responsabilidad fundamental que es la responsabilidad estatal de dar garantías de acceso a la educación pública. Así que fue un poco en torno de complejizar estas ideas. Música Música